En esta ocasión vamos al cine te trae una función exclusiva basada en un tierno libro que se llama El Buen Amigo Gigante. Ahora conocerás las expectativas de todos los que ganaron en nuestra premier exclusiva del Buen Amigo Gigante. Traigo una expectativa de bastante imaginación. Desde el primer momento que di el avance me entró una nostalgia sobre mi infancia. Buenos efectos, ponerme en el lugar de que yo soy pequeño y ver a un gran gigante. Y es que Vamos al Cine te trae siempre a los mejores estrenos. ¿Querés saber cómo participar? Es muy pero muy fácil. Facebook, Instagram, Twitter y ahí está la llave para que puedas ganar. ¡Gracias!